¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos acá a un nuevo video de Kicks and Friends. Yo soy Lucho y hoy les traemos un video desde mi setup, un video mucho más chill acá en mi casa, pero porque se trata de el Hot Sale. Y la verdad es que queríamos grabarlo cuanto antes, porque entre que nos juntábamos y demás, quizás hoy no podíamos, mañana tampoco. Y bueno, complicaba y para sacarlo en unos días creo que no vale la pena. La idea es que hoy a la noche, o sea hoy 8 de mayo, esté subido el video. Nada, vamos a tener acá un poquito una reacción, si quiere decir así. Vamos a analizar un poquito juntos el Hot Sale. No vi nada, de nada, porque de hecho ayer me dormí bastante temprano. Pero no quería ver nada para poder verlo acá en este video junto a ustedes. Y bueno, hablar un poco de qué nos parece. La verdad veníamos de Hot Sales anteriores, años pasados, desilusionaron bastante. Que vamos a ver con los que nos encontramos. Yo sinceramente, pero poco como siempre del Hot Sale, ya esos Hot Sale de la página de Adidas que pagabas al 60% de descuento, no existen más, lastimosamente. En una de esas nos encontramos con algo que valga la pena. Como digo siempre, a ver, no vamos a encontrarnos una Jordan 4 a 30% de descuento. Eso no va a pasar. Unas Jordan 1 tampoco, unas Dunk tampoco. Son zapatillas que se venden sin necesidad de rebajarles el precio. Es una realidad, tampoco las marcas van a rebajarle a eso. Pero probablemente nos podamos encontrar con algo que sirva o alguna zapatilla. Muchas veces pasa que el Hot Sale te sirve para, no sé, comprarte botines, comprarte zapas para correr. Vamos a ver qué onda. Desde el Vamos, si estás viendo este video y no estás suscrito, te invito a suscribirte, activar la campanita. Para poder enterarte de, no solamente este tipo de cosas, sino lanzamientos, ver los de compras con que subimos. Y aparte, todos los miércoles de 11 a 13 horas, ahora nos vas a poder sintonizar por el canal de Display Channel en Twitch y acá por YouTube para nuestro programa en vivo que arranca ya este miércoles, ahora el 10. Así que estamos muy manijas y están todos invitados a pasarse por el canal y participar del chat porque vamos a poder interactuar en vivo con ustedes. Pero bueno, eso ya les vamos a contar un poquito más por Instagram que también se los dejo en pantalla para que nos puedan seguir. Vamos a arrancar, tengo acá separadas algunas páginas. No, vamos a ver absolutamente todo porque si no el video va a durar 6 horas. Sí, a ustedes les recomiendo que lo hagan. O sea, antes de comprarse un par, abran todas las páginas que conozcan y traten de ahí escarbar porque muchas veces aparece algo como última unidad o a veces alguna página tiene un descuento un poco mayor que otro o mejor financiación. Exploren, exploren que de eso se trata este tipo de eventos, si se quiere decir así, como lo es el Hot Sale. La primera página que en este caso es Grid. Sí, tenemos acá a simple vista, desde vamos hay bastante de adidas. Si tenemos NMD, no voy a andar abriendo las zapas porque si no se va a hacer re largo. Tenemos unas Air Max acá, Air Max System a 41.300 pesos. Hace poco fuimos con Juan a un local justamente de Grid a ver zapatillas por menos de 100 dólares que en ese momento justo había tocado los 500 pesos y no había ninguna de Nike, literalmente ninguna. Y acá tenemos una por 41. Así que está en rebaja. No es o súper baratísimo, pero está bien. Si no me equivoco es un modelo de mujer. Pero, qué sé yo, unas Nike Air Max por 41.300. Puede ser aceptable hoy en día. NMD, 40.000 pesos. La verdad que las NMD son zapatillas que siempre defiendo yo. Me parecen lindas estéticamente. Son muy cómodas. Quizás ahora para el invierno un poquito frías, pero tiene una suela en su totalidad de boost, lo cual las hace posta comodísimas. Muy fáciles de poner también y demás. Forums nos encontramos a 46.600, a 49.200. No es o súper barato, la verdad, pero Forums es una zapatilla que entiendo mucha gente hoy en día se quiere comprar. Entonces, de repente agarrarlas con un pequeño descuento sirve también. Estas me llaman bastante la atención. Estas sí las voy a abrir, porque me llaman la atención. Me llama la atención este par. Siento que es un par que no se valoró. Es un par que a mí me gustó bastante desde que entró a las HyperTurf de Adidas. Están en todos los talles, o sea, claramente no se valoraron y claramente la gente no le dio mucha bola. Pero siento que es una zapatilla que cumple mucho con tendencias actuales como lo que es New Balance, como lo que es Salomon, por ejemplo. Es una marca que se usa mucho afuera. Acá no se usa para otra cosa que para ir a la montaña, que es un poco para lo que existe la marca. Pero siento estas zapatillas. Un amigo las tiene, las usa ahí con un jeansito y demás. Y la verdad, recontraban, ¿eh? Recontraban. Tiene Adipren. Es una zapatilla muy completa en cuanto a materiales. Está rebajada de 65 a casi 40.000. 39.500. Banco. Banco me parece un buen precio, porque también las tuve en mano y es una zapatilla muy buena en cuanto a materiales. Es una zapatilla que se nota que te va a durar dos años por lo menos, a menos que seas un loquito que se va, no sé, al sur y está un mes pateando por la montaña. Pero realmente me gustan. Banco, ¿eh? Banco. Hasta me llaman la atención para mí esas zapatillas. No tengo pensado comprar nada en este Hot Sale, pero estas me gustan. Después tenemos Stan Smith a 23.000. La verdad es una zapatilla súper básica, pero tiene una buena rebaja. 23.400 pesos. Una zapatilla Adidas súper versátil. Creo que va bastante bien. Ojo con estas, ¿eh? New Balance 327. 25.900 pesos. Esto es una muy buena oferta. Esta la voy a ir porque es una muy buena oferta. O sea, llevarte algo por menos de 30 lucas de marca y New Balance que tiene unos materiales tremendos en todos los talles ahí. Esta es una muy buena oferta, gente. Yo recomiendo mucho. Pero cuando salió este video, que va a ser seguramente tipo 7 de la tarde, 8 de la noche, siguen estando. Se las recomiendo. Quizás no es el mejor color de la zapa, pero también me gusta. O sea, banco, banco bastante. 25.900 pesos. Hoy en día en Argentina ese precio no se consigue mucho de marca. O sea, esta y la Hypertaf creo que son dos recomendaciones fuertes que tengo al menos en esta primera instancia que estamos viendo. Y después tenemos esta Flyknit Razer, Air Max Flyknit Razer, que es un par interesante. Yo creo que igual el tema de agregarle la suela con cámara de aire es medio fuerte a esa silueta que es tan linda. Pero no es tan mal en precios, ¿sí? A ver, es lo más caro que vimos hasta ahora. Casi 55.000 pesos. Pero es una zapatilla cara. Vale bastante más. Entonces, tiene una buena rebaja. Esta de rebaja, o sea, la vi hace poco en local y están rebajadas. Están baratas a lo que salen, ¿sí? Recuerden que cuando yo digo algo está barato, no es que sale 10.000 pesos. Sino que si una zapatilla de, no sé, como es acá, 78.000 pesos, está 54.000, está barato. Está muy buen precio. Nada, en general veo bastante, bastante ofertas. Las Nightball a 36.700. Están re buenas zapatillas. Me re gustaron cuando hicimos el video hace poco que, nada, fuimos a buscar zapas accesibles en general. Están más baratas de lo que las vimos y es alto par. Acá también tenemos lo clásico, las 574 de New Balance por 33.000 pesos. New Balance está bastante bien posicionado este Hot Sale, ¿eh? Acá, por lo menos acá en Grid, que estamos viendo ahora. Y bueno, miren esto. Acá tenemos dos pares bien, bien baratos. Uno es un Diadora Camaro, o sea, es una zapatilla súper básica. De las más conocidas de Diadora, 14.000 pesos. Esto está re contra económico, o sea, y es una marca más o menos buena. O sea, en general los materiales de estas zapatillas no están mal. 14 lucas. O sea, creo que unas ojotas hoy valen más, unas ojotas de marca. Así que, si tienes una zapatilla para matar o para el colegio, para lo que sea, para la facultad, 14 lucas. No lo dudes. Y tenemos también las Curl Legacy, que son estas zapatillas tipo de tela de Nike. Que, si bien es una zapatilla de tela a 22.500 pesos, que no me parece un precio exagerado para nada, están más baratas que unas al estar. Y mirá, estas son de Gamusa. O sea, porque estas vienen de tela, pero mirá, son de Gamusa, de suede. Ahora que las veo bien. Esta es una muy buena oferta, gente. 22.000 pesos. Una zapatilla básica que puedo usar para absolutamente todo. Banco. A ver, no siento que sea una locura los precios que estamos viendo, que me quiero comprar todo, pero siendo realistas y analizando cómo viene la situación, hay ofertas interesantes. O sea, yo, sinceramente, más que estas, pero porque me gustan y porque desde que salieron las tengo ahí medio en la mira, más que estas no me compraría. Pero sí hay buenas ofertas. O sea, para comprarte algún par básico, para comprarte algún par para el día a día y demás, recontra. Y vamos acá a lo que sería Dionysos, Digital Sport en realidad. Acá tenemos una mezcla de todo lo que es Dionysos, Fluid, Sport 78, Blast y demás. Todo lo que ya vimos, voy a tratar de no repetirlo para no se haga largo el video. Estas Under Armour están buenísimas. Estas están buenísimas. 27.900 pesos es un recontra buen deal, gente. Una zapatilla que para hacer deporte, obviamente es una zapatilla para hacer deporte, ¿no? O para caminar o para ir al gimnasio, lo que quieras. Pero están todos los talles a 27.900 pesos. Under Armour tiene la mejor calidad de todas. Desde ya se los digo. Así que van con una banda. Este par también es un muy, muy buen deal. De hecho, yo estoy necesitando unas zapas para... No se caguen de risa. Una zapata para ir al gimnasio. No se caguen de risa. Lo único que les pido, por favor, no se me caguen de risa. Puede ser, ¿eh? Posta a 27.800 pesos una zapatilla Under Armour. Que está en buena calidad, me sirve una banda. Tenemos acá la Hypertax también a 29.999, ojo, ¿eh? En estos dos colorways también. Tenemos... Bueno, la Forum esta está en 60 lucas. Lo que pasa son las Parley que son caras. 550 a 44.600. No está mal, no está mal, pero tampoco es... Uy, les requiero. Ultra Boost DNA. Estas son las de Argentina. 28.400 pesos, ojo, ¿eh? Son Ultra Boost. O sea, si bien hay que ponerse unas zapas todas celestes con talle en dorado, somos campeones del mundo, todo lo que quieras. Es súper fan poner esas zapatillas. Pero están re buen precio por la zapatilla que es en sí. Tenemos las presto de Hello Kitty acá. ¿Qué onda? 49.900 pesos. Qué sé yo. Yo estas no me las pondría, sinceramente, pero... 72 lucas para mí no vale... O sea, no las pagaría ni... Si es lo que vale esas zapatillas, 72.000 pesos. No la pago ni en pedo. Una presto es una cuasi pantufla con cordones. Y 50 lucas creo que tampoco. Creo que esas zapatillas, si me las pones a 35.40, va, está bien. Pasas un par que, bueno, no deben poder rebajar tanto por una cuestión con la marca directamente. Ah, este colorway de Hypertax. Me encanta. Muy lindas. Tenemos algunas Seisix también acá. 26.000 pesos. Esta espuma, 20 lucas. Ojo, esta espuma para también. Lo mismo. Necesitas una zapatilla porque está yendo al gimnasio o lo que sea. Banco también 20.000 pesos. O sea, al día de hoy posta es un muy, muy buen deal. Tenemos las TRC Blaze a 20.000 también. Acá, a ver si hay más talles. No, 39.40. Pocos talles también eso, gente. Lo que está en buen precio, sea lo que sea, la gente lo va a arrasar. Sí, entonces seamos ahí cuidadosos con eso. No las esperemos tanto. Esta zapatilla me parece genial. Me parece una zapatilla muy infravalorada de Adidas. Son las ZX420 que tienen unos materiales. El cuero de esta zapatilla posta es una locura. Y aparte viene con esta suela tipo medio añejada. Los cordones también en ese color crema, off-white, bueno, hueso, como lo quieran llamar. Está en todos los talles por 33.600 pesos. Esta me parece de los mejores deals que vi el día de hoy junto a las Kurt. Esas que vimos recién en Grid. Las Hyper, que vimos también ahí en Grid. O sea, hay ciertos ítems que están piolas. Y esta zapatilla es tipo la 550. Si vos te fijás, es muy parecida en forma a la 550 de New Balance. Me parece muy, muy linda. Muy sutil. Y posta tiene unos materiales tremendos. De los mejores que hay hoy en día en locales. Así que yo, por lo menos acá hago mi recomendación. 33.600 pesos por este par. Recontra, recontra, válido. Están Smith a 20 lucas también acá, mirá, che. O sea, a mí las Smith no me gustan para nada, pero recontra van. Che, para Under Armour. Si no me equivoco de la Surge, una vez hicimos un video. Hace mucho tiempo. 20.000 pesos, re bien. Banco, una banda esto, ¿eh? O sea, son zapas. Estas ya son más básicas que las primeras Under Armour que vimos, que me gustaron un poco más. Pero zapas para el día a día, para hacer deporte, recontra van. Estas Velocity están re buenas, de Puma. También están re buenas. Estas son de mujer en este caso. Pero 27.900 en casi todos los tallos. Pero bueno, vamos a seguir con otra página. Acá ya vimos bastante. Y bueno, pasamos al de Adidas. A ver, Galaxar, Run, que se ven bien, ¿eh? Igual prefiero las de Under Armour que estuvimos viendo recién, sinceramente. Por 22.300 pesos, casi están bastante bien el precio igual. Las Grand Court de Lego. Esto, viste las zapatillas que no te compras porque decís, me encanta la colaboración con Lego, es súper falopa. No puedo pagar esta zapatilla porque realmente es súper falopa. Pero de repente la tenés a 23 lucas. Y creo que si sos medio coleccionista, las pegás, ¿eh? Están lindas, tienen los detalles. A ver, las Grand Court no me parecen zapatillas lindas para nada. Me parecen zapatillas muy colegio. Pero los detalles están buenos. Es de esos momentos que, si vos las venías mirando porque te gusta la colaboración, las compras. Me pasó una vez con unas de Pokémon a mí. Que eran también, si no me equivoco, eran unas Grand Court. O unas Neo, no me acuerdo. Tenemos las Hypertafts que están agotadas acá. Ojo, pasa que la página de Adidas entra todo el mundo. Porque históricamente siempre tuvo muy buenas ofertas. Entonces, si estas estaban a buen precio, las habrán volado al toque. Tenemos las mismas NMD acá que habíamos visto ya en Grid. Tenemos una Forum Low a 34, ojo, ¿eh? Color medio jugado, pero medio ahí Miami, ¿no? Pero banco, banco. Tenemos acá unas Stannes 1000 con plataforma a 30.000. Ojo con... ¡Uh! Mirá, nada mal esto, ¿eh? Próximamente disponible o agotado. Sí, obvio que se agotaron. Son botines que valen 78.000. Están a 45 lucas. Obvio que se agotaron. Me gustaría que lo digas acá, si no entro al pedo igual. Otra Forum jugadas a 36.000 pesos. Acá están las DNA. Están un poco más baratas que en la web anterior. Las de Argentina. Che, los botines están tremendamente baratos. Ay, había una Harden. Tengo ganas de comprar unas zapas para matar de básquet. Y estas Harden me hubiesen servido bastante. Pero bueno, no están agotadas. Che, los botines están en posta muy, muy baratos. 19.000 pesos. ¡Uh! Mirá, esto es... No, mirá, colaboración con el Lego. Tremendos. 16.000 pesos. Val son de niños. O sea, los talles son chicos. Bueno, acá yo estuve botines. No hay mucha cosa en la vida, sinceramente. Para nada. Pero bueno, si te querés comprar unos timbo, por ahí encontrás algunos baratos. En Chelsea, a ver, vamos a hacer un paneo rápido así. A ver de qué podemos llegar a hablar. Hasta ahora lo que veo es que hay Vans. Que no vimos en las otras páginas. Están un poquito más baratas. Las Vans son simples zapatillas buscadas, que se venden sin necesidad de tener ningún sale. La verdad, la gente las quiere por su versatilidad. Pero tenemos unas Skate High, unas All School, rebajadas, unas 3, 4 lucas. Sirve. O sea, no me hace decir, ah, listo, me las compro. En el sentido de, si no las estaba buscando, digo, están baratas, me las compro igual. Sino que, si estás buscando la zapa, obvio que las puedes pagar un poco menos. Bienvenidos. Acá tenemos estas, que también están un poco más baratas incluso. Están rebajadas 9.000 pesos. Estas yo las tengo, me encantan. Fue de mis primeras Skate High. Y las tengo un cariño enorme. Hay una de Sailor Moon, por ejemplo, que son colaboraciones importadas. Estas, o sea, son más caras por ese motivo. Y están a último talle. Están muy baratas. 21.750 pesos están New Balance. Tremendo precio. A ver, esto de último talle, normalmente lo que nos pasa es que nos lo cruzamos y no es nuestro talle, ese último talle. Y decimos, bueno, no me sirve para nada. Pero hay que tener en cuenta que si calzas ese número, 50% off, o sea, y es un 50% off real. Ojalá fuese 41 y me las pudiera comprar porque ahí sí creo que si dos detalles y ves este par, te animás, las compras. Porque realmente te estás llevando un par por 20 lucas que vale mucho más. Y de New Balance que tiene buena calidad y demás. Tenemos esta Socelia. Ojo con esa Socelia, también de mujer, 26.000, 27 lucas. Las Socelia me encantan, me parece un lindo par. Este colorway es jugado igual, pero bastante bien. No veo mucho más. Hay cosas de DC, por ejemplo, estas Calis, 22.000 pesos. Igual ya son baratas, salen 25. O sea, hay buenas cosas por ahí en esto de DC. Tienen muchos ítems en rebaja. No son rebajas grandes. Acá sí tenemos estas 25% off. A mí las filas no me gustan. Pero en general es como pequeño descuento en todo. Que también banco que abarques de esa manera el Hot Sale. Banco Eso a días, por ejemplo, acá tiene de las 40 páginas que suele tener de calzado. Tiene solamente dos, en lo cual el 70% son botines. Prefiero que me hagas un pequeño descuento en todo. Y yo tener mayor capacidad de elegir, como puede pasar acá, en este caso, en Chelsea. Scouten, o sea, den vuelta en páginas para ver con qué se pueden encontrar. Porque te encontrás esto en tu talle y realmente puede llegar a servir. Esta página la tengo abierta simplemente porque la verdad es una página... Antes que nada, no hablamos con Fallen. No tenemos ningún tipo de deal ni nada. O sea, me encantaría poder laburar con marcas que yo usaba de chico. Pero es una página que suele tener buenos precios. Y encima tiene el Hot Sale. O sea, desde el Vamos sin Hot Sale solo siento que tiene buenos precios. Y tiene buenas zapas básicas de skate. Como ya las conocemos. Ahí veo bulk la mayoría. Pero, por ejemplo, esta zapatilla Bomber Violeta está 20.000 pesos. Y es un lindo par. Y tiene buenos materiales. He tenido muchas zapas Fallen en mano. He usado en su momento. Y la verdad que están buenas. Como zapa daily, recontra va. Y si andás en skate, por ejemplo, como para tener esta zapata... No sé si para usarla como main zapatilla. Pero sí para cagarlo un poco a palos. Puede llegar a ir. Esto es una recomendación en general a que visiten la página esta. No nos pagan por esto para nada, gente. O sea, no tenemos contacto con la marca antes de que lo digan. Por más que parezca una publicidad. Nos gusta poder recomendarles cosas que les puedan llegar a servir. Más en una situación del país en la que las zapatas están muy caras. Y hay que buscar algunas alternativas. Y bueno, si una alternativa es buena y tiene buen precio. Vamos a tratar de dársela siempre. Y después tenemos acá... Y para ir cerrando. Un skate shop que es Indie. Que es un skate shop que si bien es del interior tiene envío a todo el país. Tiene mucho de DC esta página. Y DC la verdad es una marca que tiene muy buenos materiales. Tiene lindas zapatillas. Yo tengo por ejemplo estas, las Curve Graphic. Las tengo en negro con blanco. Pesan 35 lucas rebajadas de 45. Son rebajas post. O sea, estos son los precios que tenían anteriormente. Que eso también estoy viéndolo. Pasa mucho en el hot sale que la semana anterior todos suben los precios escandalosamente. Y después los rebajan un 20, 30%. No lo vi tanto. O sea, por lo menos a los precios que yo tengo en la cabeza. Que últimamente vengo viendo las zapas. Estoy viéndolo a esos montos. Más la rebaja obviamente. Así que, bien. Eso ya es un punto positivo de este hot sale. Y si tienen algunas zapas como las Pure, por ejemplo. Que son una buena alternativa a lo que es una Dunk o una Air Force. Hay bastante de Pure. Están las Lynx. Que es una zapatilla bastante UG. O sea, bastante clásica. Tiene su historia. Esta zapatilla está en negro. Está en blanco. Si no me equivoco por ahí también. Uh, ¿qué pasó? Acá está en blanco. 39.000. Nada, son buenas zapas también. Ahí como para tener un poquito ahí en variedad. A todo lo que venimos viendo. Miren, estas están buenas. Estas se parecen bastante a una, o sea, el color block a una Dunk. Pero nada, acá también tenemos de Fallen. También, a ver, ¿por qué muestro un Skate Shop? Que por ahí no es tan conocido como otras páginas. Para que sepan que hay que explorar general en todo. Y con esto vamos a seguir cortando ya. ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es mi conclusión de este hot sale? Esperaba mucho menos. Y la verdad, me voy algo conforme. Saquémonos de la cabeza los hot sale de hace 4 o 5 años. O sea, eso no existe más. No va a volver a pasar. Creo que esto, dentro de todo, podemos llegar a aprovechar varias cosas. Yo vi algunos pares que realmente recomendé y los dije genuinamente. No es que, o sea, nada gano con recomendarte una ZX420, sinceramente. Me parecieron algunas cosas muy piolas. Como esta zapatilla, como la HyperTurf, entre otras. Así que, nada. Dejen acá abajo en los comentarios qué les parece a ustedes este hot sale. Si ya compraron algo. Si algo de este video les sirvió. Si lo van a ir a comprar. O si simplemente prefieren decir, no sé, me gasto 10 lucas más y me compro, no sé. Unas pumas Lipstream. Que no las vi acá en Hot Sale. Y eso, una zapatilla que está súper en tendencia. Y que vale, no sé, 50 lucas. Que a veces por ahí también es eso. Uno se cierra mucho en lo que está en oferta. Y termina viendo que por ahí algo que no está en oferta. Que le gusta más. Le gusta en serio. Vale un poquito más. Y le conviene comprarse eso. Así que, nada. Exploren. Y cuéntenos acá en los comentarios qué les parece este hot sale. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram también. Donde siempre tiramos data de un montón de cosas. También suscríbanse acá a YouTube. Este miércoles empieza el programa en vivo de Geeks and Friends. Por el canal de Display Channel en Twitch. Y por nuestro canal de YouTube. Acá de 11 a 13 horas. Estamos muy manijas. Muy contentos. Así que vénganse a charlar con nosotros al programa este miércoles. Y nada. Espero que les haya servido este video. Nos vemos la próxima.